Tango 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 dicen que es la música ciudadana, sin embargo cuando hablamos de ciudad hablamos de todas las ciudades del mundo porque se ha ido expandiendo cada vez más y lo quieren tanto en Japón como en Argentina, como en Uruguay, como en Nueva York. María Cotto es tucumana, es nuestra, canta tango y estuvo en los 100 años de la caja y nosotros estuvimos charlando con ella en esta primera parte de una charla íntima con Daniel Orlandi. Bueno, estamos en Caja TV con Mariela Cotto, nuestra invitada de hoy, intérprete de tango, conocidísima ella. Un placer tenerte con nosotros. Ay, muchas gracias Daniela, la verdad que un gusto, un gusto siempre estar con ustedes y siempre agradecida porque apoyan al arte, a la cultura tucumana. Bueno, Mariela, para conocer un poquito, nosotros estuvimos con vos hace poco tiempo en lo que fue el centenario de la caja, una actuación al aire libre con mucho público. ¿Cómo fue esto? ¿Qué significó esta forma de actuar en un ambiente diferente? Ah, fue fantástica, la experiencia fue fantástica porque primera vez que yo cantaba al aire libre y veía como la gente que se sorprendía cuando encontraba una cantante o a veces eran bandas que estaban en la entrada de la caja, se quedaban, se relajaban y disfrutaban del arte en la calle, así que ha sido una propuesta hermosa. El hecho de que el tango uno lo relaciona mucho con la noche, con los bares y de repente cambiar de escenario, sol no había, había un poquito de sol, pero el frío hacía bastante, me acuerdo, pero el hecho de por ahí que sea de día y de repente otro género, porque la gente por ahí está más acostumbrada a música más popular en el sentido de rock o de cumbia y no tanto a escuchar el tango en ese ambiente en particular. Exacto, el tango de día decía yo. Y fíjate que, bueno, el tango cada vez va ampliando el espectro y sobre todo en Tucumán, ¿no? Es decir, yo empecé relativamente hace poco, ahora ocho años, más de eso nueve, y el género que más me atrapó fue el tango. Y veo cómo hace, desde hace nueve años, en Tucumán la movida tanguera ha crecido, ha crecido, y el público dejó de ser el público de gente grande para pasar a ser un público joven, que hace longa, que baila, que se reúne, que disfruta. Así que el tango hoy por hoy en Tucumán cada vez crece más. Es cierto lo que decís, Mariela, porque hay grupos como el Paraíso Cultural y otros que tienen muchos jóvenes que aprenden a bailar tango y por lo tanto están como sedientos de escuchar un intérprete en vivo, en este caso como vos, y van a distintos lugares, en la 25, en la Plaza Urquiza, van a donde el tango está convocando. Exacto, y a veces sucede que creen que el cantante de tango no quiere que bailen, y a mí particularmente me parece algo exquisito, mientras canto, que baile, que participen. De hecho, ese día, cantando al aire libre acá, había una pareja de bailarines, fantástica. Tía y Ronald. Tía y Ronald. Y bueno, viste mucho un espectáculo, siempre viste un show en los bailarines. ¿Tiene para vos la música ciudadana o qué te ha dado que por ahí no tienen otros géneros, digamos, en vos, no? O sea, en lo personal, ¿cómo lo vivís? Bueno, realmente creo que la música ciudadana siempre es la expresión de la cultura de un pueblo, y el tango vendría a sintetizar esto que tiene la Argentina, que no terminamos nunca de entender y de aceptar, que somos una mezcla rara de diferentes culturas, de diferentes pensamientos. Entonces el tango viene a sintetizar eso, los crisoles de raza y las costumbres, y el porteño y el del interior, y el europeo y el argentino, que se juntan, en ese momento era el conventillo. Hoy por hoy son las calles, son los bares, son los teatros, en donde, bueno, todo esto se va juntando y haciendo del arte, de este género popular, algo cada vez más interesante, ¿no? Es cierto, ahora hablando un poquito de lo que es tu vida, decíamos recién, pero realmente multifacética, te dedicas a todo, yo no sé si todo el mundo conoce tus otras dos profesiones, además de ama de casa y demás, pero contanos un poquito cómo llevas el tema de la psicología por un lado, la docencia por el otro, y el arte, la música. Sí, la verdad que, dice un amigo mío que soy el polirubro. Tienes razón, sí. Bueno, a mí la verdad que siempre me gustó ser maestra, yo soy maestra, en la escuela Sarmiento trabajo hace 23 años, y soy maestra de grado y maestra de jardín, y lo disfruto mucho, son las mañanas de la docencia. A las tardes, tengo mis consultorios, soy psicóloga, psicoanálisis, y a las noches, algunas noches, canto, canto tango.